La pregunta es, ¿te la juegas con Víctor Dávila? Y la otra es, ¿o Chapo Montes de arranque o de recambio en el segundo tiempo? Montes no va de arranque. Montes me parece que no va de arranque. Hoy lo dijo en la rueda de prensa que le pidió a Holland que le diera tiempo para seguir trabajando, que quería ser revulsivo, o sea, que quería aportar en la segunda mitad. Entonces, me parece que no era. ¿No es fácil, eh? No, pero... No es fácil para Luis Montes, eh. De verdad no es fácil. Porque está hablando de un tipo de jerarquía. Y que lo haya pedido él, alaba y enaltece más su jerarquía con el equipo de la... Mi respeto es para Luis Montes. Yo no tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa porque tenía una reunión, una junta importante, para dilucidar el futuro de algunos proyectos en los que estamos, entre ellos, Gol y Puerta. Pero qué propiedad de Luis Montes. Qué bueno porque tiene la onza, ¿no? Me queda claro que Dávila tiene que ser titular. Es el mejor delantero que tiene el equipo de no solamente es rematador, sino también es asistidor. El pase que le pone a Luis Montes es espectacular. No solamente por verlo, sino por ejecutarlo. No solamente por verlo, sino por verlo, sino por verlo.